Hola, soy Tito Campos y le doy la bienvenida al podcast Diseño y Comunicación, en el que cubriremos temas de aprendizaje, procesos, recursos y material formativo. Para más contenido no olvides revisar los detalles en la descripción de cada episodio. Comenzamos. La anatomía de la tipografía. Al igual que el cuerpo humano, la tipografía posee una estructura a la que se le identifican todas sus partes a través del estudio de su anatomía. Cada letra está formada por diferentes partes que hacen que su estructura sea sólida, con balance y de proporción perfecta. Cada parte es fundamental para que también podamos identificarla y leerla fácilmente. Para iniciar el estudio de la anatomía de la tipografía, debemos saber que el diseño y trazado de una letra se realiza con el uso de líneas guías, que permiten definir su punto de apoyo y altura con el objetivo de ordenar y unificar para crear un conjunto. La línea base es también conocida como línea principal y esta sirve para definir el punto de apoyo de todas las letras de un alfabeto. La línea de la altura de las minúsculas se conoce como línea de altura de las X y esta delimita la altura de los caracteres en caja minúscula. Se toma la letra X como referencia por considerarse un carácter proporcional y estable si lo encajamos en un recuadro. Además tenemos la línea de las mayúsculas, la línea de las ascendentes y la línea de las descendentes. Las dos últimas definen el límite hasta el que se extienden las partes de la tipografía que exceden las tres líneas principales, base, altura X y mayúsculas. Si colocamos dentro de estas líneas la palabra tipografía, veremos que sus caracteres utilizan todas las líneas, por lo que se convierte en una palabra muy común utilizar cuando queremos aprender sobre la anatomía de la tipografía. Cada letra tiene partes importantes para su anatomía y el trazo principal o hasta es la parte fundamental de la estructura, ya que de estas se sostienen y derivan el resto de partes. No todas las letras poseen hasta. En la palabra tipografía podemos conocer muchas partes importantes y características de la anatomía. La letra T posee un hasta como estructura principal, además de brazos que se sostienen en el hasta y el remate o serifa. La letra I posee un titular que también se considera su ascendente, porque debe estar alineado con la línea de las ascendentes para mantener su posición y proporción perfecta. La letra P posee una curvatura que se conoce como bucle y en la parte inferior, al bajar de la línea base, se convierte en su descendente. La letra G posee oreja, cuello o ligadura y bucle u ojal. La letra R se caracteriza por su hombro. La letra A tiene un espacio sin cierre que se conoce como abertura. La letra F se caracteriza por un trazo horizontal en la altura de las X que se llama barra o cruz. En español utilizamos la tilde para acentuar las palabras y esta puede ser añadida o colocarse como reemplazo en algunas letras. La letra A también posee una terminación conocida como cola. Esta es una parte de la anatomía de la tipografía y debemos saber que todas las letras del alfabeto sin excepción, poseen una estructura compuesta por partes que definen su construcción y clasificación. Algunas letras tienen más partes que otras y sus características son esenciales para que su diseño y forma sea reconocible y fácil de leer. Conocer la anatomía de la tipografía no solo es necesario para el diseño tipográfico, sino también para la correcta selección y aplicación de la tipografía en cualquier proyecto de comunicación visual. Gracias por escuchar hasta el final de este episodio. No olvide suscribirse para no perderse los nuevos contenidos. Hasta luego.